El senador nacional Julio Cobos presentó un proyecto para que se realice una reliquidación de todas las facturas de servicios. Este proyecto propone que el consumo se calcule a partir de la última medición real y que se cumpla de 3 a 6 la cantidad de facturas impagas antes de efectuar el corte. Estamos en una situación compleja, diferente y bueno, se surgen este tipo de propuestas desde el Congreso de la Nación, de representantes de la provincia de Mendoza que están allí, en este caso Julio Cobos, lo escuchamos al senador nacional. Estamos presentando un proyecto de comunicación pidiéndole al Ejecutivo que revea ciertas medidas a efectos de, bueno, sincerar el tema de facturación de los servicios, luz, gas y agua en época de pandemia. Quienes van a medir los los medidores de cada uno de estos servicios que prestan empresas concesionadas, operativas, evidentemente no estaban dentro de los trabajadores esenciales. Entonces la emisión de facturas se ha hecho tomando los consumos del año pasado y esto para los locales comerciales, para las empresas, la verdad que resulta un tanto injusto porque no tiene nada que ver con la realidad, había cuenta que los comercios han estado cerrados, funcionando seguramente, al igual que la industria, al mínimo. Entonces, estamos pidiendo que se refacturen estas liquidaciones, que se los habilite a los operadores que tienen que ir a medir, considerándolo como trabajadores esenciales y que también lo que había sido establecido de tres meses para permitir que las boletas se puedan pagar y se extienda por tres meses más. Había cuenta que la situación de trabajo y de ingresos, bueno, sigue prácticamente en el mismo sentido que en los inicios de la pandemia. Estas son las tres cosas que de alguna manera le estamos pidiendo por un proyecto de comunicación que acabamos de presentar al Senado, que lo considere el Poder Ejecutivo y me parece que si lo considera va a tomar una decisión acertada, o al menos justa, como nosotros lo interpretamos que debe ser.